Buenas noches compañeros, mi grupo está conformado por Natalia Cerna, Johnny Cidenrico y mi persona Jordana Frieta y nosotros hablaremos del objetivo 12 que consiste en garantizar modalidades de consumo y producción sostenible. Este objetivo nos invita a todos e incluso a los de sector privado que contribuyamos al desarrollo sostenible, también que le demos un buen uso a los recursos naturales y que por medio de la gestión de derechos hagamos la liberación de contaminantes, en especial. Este objetivo busca informar al consumidor en un mejor estilo de vida saludable, de esta manera también queremos concientizar a los inversionistas privados para que tengan un mejor desarrollo y optimización de sus recursos naturales, este es un objetivo importante para el cumplimiento de desarrollo sostenible. Como trabajadores sociales, nuestra idea es fomentar los procesos ambientales sostenibles en las diferentes localidades para poder así garantizar el cuidado y protección de los recursos naturales. Asimismo, también ayudamos a las personas a tener un mejor consumo y producción para necesitar lo que son las desforestaciones, la escasez de agua y los desperdicios de sólidos reciclables. Un ejemplo de todos estos procesos podrían ser las huertas o también el reciclaje y la reutilización de residuos no biodegradables. Listo compañero, esa sería la finalidad de nuestro video, muchas gracias a todos. Gracias.